¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Atomic Hill, seguimos donde la habíamos dejado y nos dirigimos pues de aquí, ya tenemos la zona 8 hecha y la 10, también tengo la intención de dirigirme a la zona 9, el complejo colectivo. Pero la zona secreta, no sé si tendremos que ir a la misión, yo creo que la misión es por aquí, a ver, un coche por aquí de cerca, no hay coche, es campo otra vez. Ese cofre no sé llegar aún. La caja volcó. Mami, están en fila india. Mami, están en fila. ¡Aguien! ¡Oh! ¡Ah! El coche lo dejé, bueno, más arriba, sí, pero no sé si se lo habrá volado. Vamos a por el coche. Que está bastante lejos, ¿eh? ¿A dónde quiero ir ahora? De hecho desde aquí se ve, debe ser eso exacto todo ahí. Bueno, ya tengo un coche. ¡Oh, oh, oh! Tomaré, perdón. Maldita, cierra. ¡Pusy, com! Muy bueno. Así me cargo yo el coche antes de llegar, ¿eh? ¡A la 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 la! ¡Suscríbete! La primera es que me llevo uno dentro de... Pero vamos, que si me da explosivos pues aceptamos algo. Ni idea, no entiendo por qué. No veo nada brillando, importante. Hay algo. Yo te tengo desmontado casi. No entiendo por qué. No entiendo por qué, tío. Tiene orejas. Lo puso. ¿Qué tal esto? No puedo. No puedo. Vamos para allá. Creo que voy bien, ¿eh? Vamos a mirarlo porque es que... Ay, me cago en la leche. No, no, voy bien, voy bien. Que me he confundido. Este ya lo hemos hecho. Esta está hecha. Es hacia abajo. Es hacia ahí. Es ese complejo. Esta es la estatua. Lo que busca para abrir lo de la antena que está por aquí, para abrir el campo de prueba 9. Pantanquito. Está chapao. Está chapadísimo. A ver. Está chapao. Está justo al otro lado Y hay una carretera Que nos puede llevar a Feri Vale, el coche Vale, también un colega, dos colegas Vale, también un colega Se me hunda el coche, tío Se me hunda el coche, tío Pues vaya Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Tú qué es? Oh, Dios Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 No sé si se ha montado el fuego o qué al final Vale 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 sake Sucesivamente Caicana No sé si la No nos cambió la mirilla, tenemos una mirilla de arma. Está bien. Está rota la escalera, no, es que no tiene barandilla ahí. Me cago en la mala que los trajo. No hay una cámara. Pero la principal, la de las cámaras, está ahí. Vamos a abrir esa zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la lioda de ese hombre. Son de fuego, por eso no se mueren de fuego. ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 La llevamos, no la llevamos, no la llevamos, no la llevamos, por fuera, hay curaciones pequeñas, tengo de hielo, tengo de, pfff, madre mía. Una botella de bosca, que hay un logro así... Un掠 k alta para salvar a las vidas. Ahora vamos a hacer Lo que yo quería hacer En principio Esto Lo que yo quería Trash Ah vale, pensaba que no lo saltaba Me he cargado 5 mientras estaba borracho Tío, que ya lo había visto antes Ya puedo cambiar de agua No, ya veo Tengo que hay algunos de fuego que aguantar el fuego Tengo que levantar eso, por eso están apagadas las cámaras Ya están ahí ¿Sí, Dios? No En cada lugar hacía tiempo ¡Ay! Esto es inédito La conversación de un hombre vivo con la memoria residual de un difunto es una cosa Pero hasta ahora no había visto una conversación entre dos cadáveres Oye, eh, que yo estoy bien Pues claro que sí Pues claro que sí ¿Qué es eso? Fluctuaciones residuales Pero sé de lo que hablo Y puedo afirmar que también has muerto, colega ¿Pero qué dices si estoy vivito y coleando? ¿Tú crees? Porque los impulsos que recibo de tu implante cerebral me dicen que el mayor Nichaev murió hace bastante ¿Cómo explicas eso? ¡Qué gran oportunidad supone todo esto! Ya sabía yo que me estaba manipulando ¿Sabías que detecto otra señal aún más curiosa? Procede directamente de... ¡Ujalo! Y se muere Oye, esto... ¿Qué ha pasado? Supongo que su memoria polimérica ha expirado de repente Se le ha acabado Pero mira que pistaza nos ha dado Nos queda mucho por hacer ¡Suscríbete al canal! Venga, va a zoom Pero no nos dejan, tío ¿Por qué no nos dejamos en las cámaras? ¿Será porque la zona debe ser de las últimas misiones? Y tengo que hacerlo en orden ¿Será posible? ¿Os acordáis del sótano que habíamos visto? Pues esta es la entrada Fijo, 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 fijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No seas rebante mí mismo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros estamos en chat de material. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es un laberinto, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! pensaba que vamos a luchar con la madre de todos los malditos mutantes pero sé que no queda un mutante a 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 que demonios donde demonios estamos tío no abre esto voy a abrir puertas de estas Bravísimo, bravo, bravísimo. ¡Vaya! Hola. ¡Viva! ¡Viva! Por aquí es por donde vengo, pero voy a salir por el otro lado. Un rato vuelvo. Además hay un cofre. ¡Vaya hombre! ¡Viva! 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 y que tal que tal, clachas, puerta abierta y que tal, que tal, que tal, que tal Y así vamos a recuperar la electricidad, aumentando la temperatura. Pues no veas, si ya es así, para abrirnos la entrada, imaginaos el número 9, ¿cómo será? Este está por aquí, ¿verdad? ¡Aquadro, me quedan muy bonas! ¿Qué demonios? ¿Por qué ha ido para el agua, tío? No, y no se ve nada. No se ve nada, tío. Hay que ir con cuidado porque me he caído por ahí. ¿Dónde está la bola? Un momento pensaba que tenía que arroquiciar, ¿no? ¿Por qué? No se ve nada. ¿Por qué? ¡Vale! No, no me quiero ver, ¿eh? No sé qué vamos a verlos. O sea, la planta se ha ido a hacer espárragos. Tiene que haber una... Algo para quitar el láser. No, 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 no. Bueno, tenemos la planta despejada. Sí, ya funcionan los satélites. Ya funcionan los satélites. Vamos a abrir la puerta y en el siguiente vídeo ya vamos a poner, madre mía, para abrir el número 9, tío. No, solamente para abrir el número 9, ¿eh? O sea, la zona de entrenamiento 9. Pues debe ser jodida, ¿sabes? La zonita. No, 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 no. Claro, a ver cómo está. No es esta, pero bueno, me sirve. abierta está por fin pero me estás tocando las narices luego que se ha quedado encima de un barro de los primeros y no vamos a ir a tenerse está mirando y y algo como llegamos a un sitio con la juerdecillas extraña ahí va tiene que estar seguro suelta y dos cuerdas y ninguna me interesa bueno pues aquí que está el guardador es donde vamos a guardar y acabar con la partida hasta luego de un y 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